Y el que se meta conmigo Porque dice que yo tengo la barita de San José Porque dice que yo tengo la barita de San José Y el que se meta conmigo tiene que saber cantar Sabe, sabe, sabe Y el que se meta conmigo tiene que saber cantar Porque dice que yo tengo el barito de San José Porque dice que yo tengo el barito de San José Y el que se meta conmigo tiene que saber cantar R.H. Quinconea, quincón, quincón De lo que te gusta, bruja Música Arriba, bandería Oye, cita Y a nosotros no es pa' ti solo Acá hay otro que necesita a nosotros también Música ¡Ey! Y hay muchos que me critican Perdón Uy, que esa final tan brava esa Hay muchos que me critican Hay muchos que me critican No saben cómo No saben lo que ha pasado Hay muchos que me critican No saben lo que ha pasado Tengo un dios que me ilumina Que me arropa con su manto Tengo un dios que me ilumina Que me arropa con su manto En un verso me sofoco Tengo ganas de cantar R.H. Tengo que Vamos a volver a grabar Para complacear la gente Vamos a volver a grabar Para complacear la gente Música A todos los silvestristas A todos los silvestristas A todos los silvestristas Los llevo en mi corazón Música La fuerza que me motiva Música La fuerza que me motiva Pa' cántales con amor Música La fuerza que me motiva Pa' cántales con amor Amor, amor Amor, amor 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 Para mío Amor Música Música ¡Gracias por ver! ¡Ahora sí! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Nosotros lo demostramos a Colombia y al mundo que sí se puede Teníamos casi todo en contra Porque la gente no superaba que yo me separara de Juancho de Lespriella Y yo necesitaba otro aire Porque a mí no me gustan las zonas de confort A mí no me gustan las zonas de confort A mí me gusta todo el tiempo estar motivado Motivado, motivado Me gusta estar motivado Y ya veníamos dormidos Y usted llegó A mi carrera Y pasamos momentos difíciles que lloramos juntos Orando No se me olvide unos carnavales de Barranquilla En el... En el... En el... En el... En el... En el... En el Royal No, no, no En un hotel En el Dan Lloramos en el carro juntos Porque el público nos rechazaba Y me gritaban a mí en tarima Juancho Y yo Y nosotros nos mirábamos la cara Hijo de puta Esta vaina está difícil Por eso el álbum se llamó La Novena Batalla Porque fue bien luchado Y es uno de los mejores álbumes de mi carrera Mi negro Por eso te amo y te quiero Hijo ¡Ay! ¡Ay!